Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Reolink. Se instala en minutos y graba sin ningún tipo de cuota. Hoy paso a paso vamos a poner en marcha la cámara Reolink Duo 3V PoE y además la vamos a probar de verdad. Adelante al intro. Hola a todo el mundo, yo soy Robert, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. En el vídeo de ayer, que si no lo viste te dejo el enlace aquí abajo en la descripción, vimos el unboxing y las principales características de esta cámara, la Reolink Duo 3V PoE. Una cámara que ya vimos que tiene unas características fantásticas y que además está a prueba de martillazos. Ayer le di unos cuantos martillazos y no le hice ni un solo arañazo. En el vídeo de hoy pues lo que vamos a hacer es ponerla en marcha. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo conectarla con el alimentador PoE que también me suministró el propio fabricante y después la vamos a emparejar con un dispositivo de Android y con un PC. Si tú eres de la familia de Apple no te preocupes porque los procesos vienen a ser prácticamente los mismos y también lo vas a hacer con tu producto de Apple. Después también vamos a hacer pruebas de imagen y vamos a probar la alarma que lleva incorporada. Así que como también tenemos bastante trabajo igual que ayer, vamos a empezar. Si vamos aquí a la página web de Reolink, vemos que podemos instalarlo por Windows, por Mac, por la App Store o por el Google Play. Aquí me detecta que yo tengo el Windows porque ya estoy en el ordenador. Pero vamos a empezar por instalarlo en una tablet de Android, de Google Play. Después ya vamos a venir al ordenador y lo vamos a probar por ordenador. Pero lo primero que tenemos que hacer es conectar la cámara. Pues bien, aquí tengo la cámara. Vamos a conectarla. Lo primero que tenemos que hacer es conectar un cable a nuestro router o a un switch. Da igual, puede ser un router o puede ser un switch. Yo voy a conectar el otro extremo de este cable a un router. Ahora, una vez lo tengo conectado, vengo aquí a la alimentación PoE y lo pongo en el de la izquierda. Este de aquí va al de la izquierda. Y para que se vea bien diferente voy a utilizar el cable que nos suministra el fabricante que es de color azul y lo vamos a conectar a la derecha. Y el otro extremo viene aquí. Ya con esto la cámara va a recibir la alimentación y el Internet. Ahora vamos a conectar el cable eléctrico que viene aquí. Este no tiene pérdidas, solo tiene una posición. Y, lógicamente, este lo voy a conectar a un toma de corriente de Padlet. Y una vez lo tenemos todo conectado, ya es hora de ir a la tablet. Ya lo he conectado, ya estoy entrando en el Play Store. Voy a ir a buscar y vamos a buscar Reolink. Y es de esta segunda que nos aparece aquí. Le voy a dar a instalar. Y le voy a dar a abrir. Y iniciar. Términos de servicio. Aquí tenemos que poner que estamos de acuerdo. Y por el momento no pide registro. Vamos a darle en añadir dispositivo nuevo. Lógicamente, tenemos que haber conectado la cámara a la misma red que el Wi-Fi que tenga la tablet. Mientras se usa la aplicación. Y aquí tenemos que escanear el código QR que tiene la cámara. A ver si lo encuentro. Lo tiene aquí en un lateral. Vale, ya la ha detectado. Le vamos a dar en avanzar. Descargando paquete de actualización. Bueno, y aquí lo primero que hace es actualizar la cámara. Y ya nos dice que va a tardar unos 5 minutos. Así que bueno, voy a cortar el vídeo. Y regreso cuando esté terminado. Actualización concluida. No ha tardado los 5 minutos que pone. Crear nombre de usuario y contraseña. Se requiere la información de la cuenta cuando accede a los dispositivos en otras plataformas. Bueno, pues ahora nos pide de crear la cuenta. Una vez hemos creado pues nuestra cuenta contraseña. Le vamos a dar en avanzar. Nombre del dispositivo. Y aquí le tenemos que poner el nombre. Podemos escribir el nombre que queramos. O podemos seleccionar uno de estos predefinidos que viene aquí. Y ahora mismo voy a dejar este. Y le daré en avanzar. Inicialización concluida. Finalizar. Ya pues ya vamos a probar la cámara. Voy a entrar adentro. Comienza la visualización en vivo. Voy a darle a Apply. Y aquí, bueno, la he instalado a la fachada de mi hogar. Y a ver, no es el sitio más adecuado. Pero sí nos sirve para ver el 180 grados. Que vemos todo el lateral del edificio. Después vemos que sí que es una imagen de 180 grados. Pues esto lógicamente es para sitios más cerrados. Para sitios no tan abiertos. Y aquí, bueno, se ve solo, digamos, la acera. Pero nos permite ver el ángulo de 180 grados. Y lo que es la fachada en sí con poca distorsión. Esto es verdad. Aquí estamos en la configuración de la cámara. Y vamos a ver alguna de las opciones que tenemos. Podemos cambiar el flujo, el antiparpadeo, día y noche automático. Esto es lo ideal. Brillo 50%. Esto ya me gusta. Podemos poner marca de agua si queremos. A ver en avanzado que tenemos. Unión de imágenes. Restaurar la configuración predeterminada. Esto es cuestión de instalarla donde toca y irla configurando. Ir probando. Restaurar el valor por umbral de luminosidad. Aquí podemos cambiar el umbral de luminosidad. No me interesa ahora mismo. Podemos configurar las notificaciones para recibir por correo electrónico. FTP para ver en local las imágenes. Para conectarlo a sitios tipo Home Assistant. Esto está muy bien. Sonido de la alarma. Dispositivos vinculados. Lapso de tiempo. Aquí podemos hacer un lapso de tiempo. Vale. Pues cambio la ubicación de la cámara. Y vamos a hacer las pruebas de interior. Aquí hay un detalle que antes se me había pasado. Y es que cuando quitamos el cristal. Por aquí podemos orientar la cámara. Vale. Para. Tiene un poco de inclinación para orientarla exactamente. También por eso ahora en la calle estaba así tan tumbada. La podría haber orientado un poco y se habría visto mejor. Vale. Esto lo tenemos que tener en cuenta que es un detalle clave. Para la instalación de la cámara. Ahora sí ya voy a ponerla al interior. Bueno ya la he instalado al interior. La he puesto en mi salón. Después vamos a verla en grande. Y vemos como si cubre todo más que de sobras. No cubre hasta el fondo. Podría haberle dado un poco más de inclinación. Y me llegaría al fondo. Pero bueno para cubrir una zona así está muy bien. Y lo que más me gusta es que son 180 grados. Prácticamente sin distorsión. No hace el típico ojo de pez que hacen la mayoría de cámaras de este tipo. Esta se ve casi casi intacta. Después de esto me gusta mucho. Y bueno ahora que ya hemos visto en la tablet y en Android. Vamos al ordenador. Ya vuelvo a estar en el ordenador. Que es donde lo he dejado antes. Y ahora sí voy a descargar para Windows. Windows. Elige si deseas que este software esté disponible para todos los usuarios o solo para ti. Esto está bien porque sobre todo si son ordenadores de empresa o así. Podemos escoger si lo queremos solo nosotros o para todos los usuarios. Yo lo voy a poner solo para mí. Lo voy a dar a terminar y dejando marcado el ejecutar. Para que ya me abre a aplicación. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dar a de acuerdo. Aquí me pide el nombre de usuario y contraseña. Recordemos que le hemos puesto una contraseña a la cámara. Voy a poner mi contraseña. Y aquí tenemos la imagen. Exactamente lo mismo que veíamos en la tablet. Pero con la comodidad de poderlo haber desde el ordenador. Aquí tenemos menú de configuración también. Vamos aquí. A ver qué opciones tenemos para hablar a la cámara. Para sacar fotos. Configuraciones del sistema. Aquí podemos escoger como queremos que actúe. Si quieres que se abra al inicio. Pues lo configuramos. Actualización automática. Agregar dispositivos. Aquí como siempre hay muchas opciones. Que yo lo que recomiendo es que cuando te instales tu cámara. La repases una a una. Y la instales según lo que necesites. Es descargar ajustes. Carpeta temporal. Ruta de descarga. Guardar captura en pantalla. Guardar archivo de grabación. Y grabaciones locales. Podemos escoger si queremos grabación local. Esto ahora. Vamos que quiero ver si desde aquí puedo activar una opción que quería probar. Veo que es el mismo menú que entrado antes. Aquí no es lo que estoy buscando. Aquí en caso de tener dos cámaras. Pues podemos poner dividido. Podemos activar el volumen y desactivarlo. Para escuchar lo que pasa. Reproducción. Esto debe ser para grabaciones que tenga. Y aquí podríamos añadir un nuevo dispositivo. Como hemos visto como este lo ha detectado en sec. Al estar a la misma red. Pues lo ha detectado en sec. Vale. La opción que yo quiero probar no está aquí. Así que regreso a la tablet. Voy a venir aquí a ajustes. Creo que lo he visto. Y hacia abajo. Que es el lapso de tiempo. A ver. Vamos a probar. Si esto no se detectó tarjeta. No tengo la tarjeta instalada. Aquí vemos que si queremos programar un horario de grabación continua. Lo podemos hacer. Esta cámara. Muchos me preguntáis. Cámaras con grabación continua. Esta si la tiene. Y es que esta pues ya es una cámara más avanzada. Que las que habíamos visto hasta ahora. En el canal. Bueno me toca poner la tarjeta SD. Para poder probar esto. Así que voy a ponerla y regreso. Ya instalado la tarjeta micro SD. Lo primero que tenemos que hacer es venir aquí. Clicar encima de la cámara. Y aquí pone almacenamiento no formateado. Después vamos a formatearlo. Confirmar. Siempre tenemos que dejar que los propios dispositivos formateen los almacenamientos. Está formateando. Está formateando. Esto tenemos que tener paciencia y esperar que acabe. Que normalmente no tardan mucho. Vale. Ahora ya ha acabado. Ya vemos que aquí me pone que es una tarjeta de 64 gigas. Lógicamente cuanto mayor sea la tarjeta que ponemos. Más grabaciones vamos a poner. Recordemos que podemos poner una micro SD de hasta 256 gigas. Si no me equivoco. Voy a darle atrás. Aquí también en almacenamiento. Ahora ya vemos que me detecta bien. Y voy a darle atrás otra vez. Y ahora bajo de todo. Vamos a ver si podemos probar el lapso de tiempo. Vamos a entrar en intentar ahora. Que yo no lo voy a hacer. Pero quería ver las opciones. Aquí podríamos hacer pues un lapso de tiempo de una fiesta. De nubes en movimiento. Un día que esté nublado pues nubes en movimiento. Salida del sol. Puesta del sol. Proceso de construcción. Pues yo que sé. Si estás construyendo una casa o la estás restaurando. Pues la puedes programar el lapso de tiempo. También floración o personalizar. Aquí podemos personalizar. Captura comienza a. Vamos a ver. Puedes programar la fecha y el horario. Esto está bien. La duración. El intervalo. Balanceado. Y tipo de archivo. Si es un tipo de archivo de vídeo o de foto. Ya quería repasar un momentito. Las alarmas de detección. Creo que ya lo habíamos visto. El sonido de la alarma. Lógicamente como todas las cámaras de seguridad. Tiene sirena incorporada. Y la podemos programar. Aquí tenemos diferentes sonidos. Mejor dicho podemos grabar sonidos. Esto no lo había visto. Sonidos por defecto. Vamos atrás. Aquí podemos programar según lo que se detecte. Como vemos tenemos para detectar todos los movimientos. Para detectar personas. Para detectar vehículos. O para detectar animales. Esto es muy bueno porque si donde instalamos la cámara solo pueden pasar a personas. Por ejemplo. Pues desactivamos las otras. Bueno y aunque son casi a las 2 de la tarde. Bajar las persianas. Y estoy simulando que es de noche. Así podemos ver como se ve con el infrarrojo de noche. Ahora yo voy a pasar por allá. Y vamos a ver pues como se pone. Se enciende la luz. Y se pone modo color. Aparte vamos a escuchar la alarma. Bueno pues ya conocemos esta cámara de Reoling. Una cámara fantástica. Y que cumple lo que promete. Tiene un ángulo de visión de 180 grados. Distorsiona muy muy poquito. No es el típico ojo de pez que después casi no ves nada. Sino que ves una imagen muy nítida de la zona que está protegiendo. Hemos probado la detección. Hemos comprobado la alarma como se escucha. La verdad se escucha bastante fuerte. Y aún creo que se le podía subir un poco más el volumen. Pero bueno para hacer las pruebas aquí está bien. Después como siempre falta hablar del precio. El precio de esta cámara es de 199 euros. Pero es habitual encontrar ofertas y encontrarla por unos 160 euros. Así que una cámara de estas características que además es antivandálica. Tiene toda la estructura metálica. Y con la calidad que tiene a mí se me hace que está muy bien de precio. 160 euros. Si te interesa comprarla abajo en la descripción tienes el enlace. Si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba. Suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!